Los pobladores de la zona 9 del Pirque Parotani han desalojado a la policía al ver que la policía pues estaba haciendo lo que quiere la población se organizó y lo han acabado sacando de este sector hoy la población está denunciando una serie de hechos ocurridos el día de ayer vamos a escuchar pasajes de esta nota a la gente, a los hermanos y están los hermanos de la zona 9 aquí en Pirque Parotani están molestos ahí están los ahí se encuentran los hermanos y hermanas de la zona 9 de Pirque Parotani quieren paz tranquilo ahí están con sus banderas blancas ellos exigen que se retire la policía de este de este lugar ahí está con las banderitas queremos paz 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 de esta manera es la molestia de los hermanos y hermanas que se encuentran en este lugar también tenemos que queremos mostrar hermano como está usted está exigiendo paz para la zona 9 en Pirque Parotani que es de claridades se han podido evidenciar y ver en este lugar hermano bueno primer lugar saludables a todo el país de Bolivia aquí nosotros estamos pidiendo paz para la población de Parotani porque aquí en Parotani hay altas familias que son afectadas hay niños niñas adolescentes hay personas de la tercera edad que han sido afectadas por el gas y por eso pedimos que la policía se retire de este lugar porque no tienen piedad de las personas las policías claro ellos cumplen un mandato donde el mandato dice que no se van a cumplir pero que hacen nos deprimen a toda la población de Parotani no solamente han deprimido a la humanidad también han atentado los seres que tenemos aquí en Parotani que hay animales han muerto grías donde está el defensor del pueblo que hace para nosotros donde está el supuestamente defensor de los animales donde está en este momento se necesitan esos defensores a los ingenieros que han estudiado para defender a los animales para defender a las a la sociedad civil donde están ahora debían de estar aquí presentes que está pasando que está sucediendo anterior semana en el viernes ha habido desagasificación igual ha habido por causa de que de los gases lagrimógenos donde la salida de Parotani porque si el gas entró a la casa al patio y ese patio no tenía cubierto de aire estaba oprimido por esa situación por eso nosotros pedimos que se vayan los policías que se retiren de este lugar no queremos porque tenemos niños niñas adolescentes personas de la tercera edad que circulan que caminan aquí en el pueblo entonces nos están deprimiendo nosotros somos agricultores somos transportistas nosotros vivimos del día día a día vivimos no somos compañeros no somos que tenemos sueldos mensuales nosotros vivimos día a día día trabajado día comido somos por eso pedimos paz por eso pedimos tranquilidad libre circulación de la humanidad que no estén aquí los policías que no estén aquí para estar deprimiéndonos cada pasada que hacemos ellos nos piden nuestra cédula de identidad como si fuéramos nosotros maleantes o ladrones pero ellos no se ponen a pensar que nosotros somos del pueblo tenemos que ver nosotros al pueblo para poder realizar a nuestros niños a nuestras niñas a nuestros papás que algunos tienen aún mamás que tienen aún que son personas de la tercera edad que son que ya no pueden sustentarse por sí mismos pero lastimosamente no han tenido pena para ellos y han gasificado sin piedad han mandado gases a los domicilios que existen sobre la avenida y en ese sector se encuentran animales manifestantes eso es mentira que están pidiendo ahorita a esta hora de la tarde vemos que buenos que retiren los efectivos policiales que se retiren de aquí los efectivos policiales porque no hay libre transitabilidad de la humanidad porque a cualquier rato nosotros vamos venimos porque trabajamos en la agricultura en cualquier momento una persona va por alguna necesidad por comida o bebida para que los trabajadores consuman por ejemplo aguas de fresco nos van a oprimir nos van a privar esa libertad eso no queremos queremos que se retiren los efectivos policiales de aquí de Parotani queremos vivir aquí en Parotani libremente no queremos esa depresión presencia policial porque varias veces nosotros hemos sido en cada cada movilización todo movimiento que hace mediante del gobierno de Parotani es donde es más afectado nosotros hemos vivido de esa forma nuestros hijos no queremos que crezcan con esa mentalidad enferma con esos con psicológicamente están siendo nuestros niños niñas psicológicamente se van a enfermar amigos y amigas de esta manera los hermanos y hermanas que viven en la zona 9 en Pirque Parotani pues están expulsando a los efectivos policiales que estaban acá resguardados de esta manera los retiran los comunarios porque ellos dicen que tienen que hacer aquí y vamos a continuar escuchando audio ambiente de lo que está aconteciendo a esta hora de la tarde hermanos los están retirando los efectivos policiales sí de esta manera es la única forma de bueno hacerles retirarnos de nuestro pueblo que nada más están perjudicando a la gente y el libre tránsito de la gente aquí es como que a cada metro les están controlando y le están haciendo de todo gracias ya está estamos mostrando más evidencias de los hermanos y hermanas que han estado en pie de lucha durante 19 días el día de ayer hubo una represión de un centenar de policías ahí están mostrando las hermanas prendas de vestir ahí están así que bueno de esta manera ya se está procediendo a retirar a los efectivos policiales en la zona 9 aquí en Pirke barrotani 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 Por eso lamentablemente el acto de esas policías que vienen a su pueblo, a su gente. En cada policía se retira de esta manera. Esta policía defiende a su pueblo, defiende a su comunidad, a su capacidad. ¡No, no, no, no! ¡Cobarde! De esta manera se procede al retiro de los efectivos policiales. Las personas están ya molestas a esta hora, pero ya se han retirado. Aquí están los hermanos, están lindos aquí. Este es el panorama que queremos llevarles a cada uno de ustedes. Realmente la policía ha hecho uso de agentes químicos que no eran necesarios. Realmente es la actitud cobarde de todo el aparato ejecutivo de este traidor de Luis Arce Catacora. Pero como lo decían los hermanos de la zona 9, se han hecho respetar. Ya no están los policías en este lugar. Así que bueno, están corriendo. Los dos tipos no pueden estar moviendo en su arena. ¡Muyo! ¿Qué tal? ¡Muyo! ¡Muyo! Para que nos invitan al pueblo de Parutani, así nos invitan. Hermano, realmente es la... Es policías malo, hace sinvergüenza, así nos mandan a gasificar aquí al pueblo de Parutani. ¿Cómo van a gasificar al pueblo de Parutani así? Nosotros hemos venido por nuestros hijos a declamar y hay animales... Hay personas mayores, personas de edad, por eso nosotros venimos a declamar. Muchas gracias, hermana. Hay que manifestar lo que está aconteciendo. El abuso de poder es increíble. Ya no estamos viviendo una... Y atentado. Les hemos llevado estas imágenes desde Pirque Parutani. Hoy, 2 de noviembre de 2004. Los comunarios... Los comunarios se han organizado... Y policías... Hermana... ¿Qué le ha sucedido, hermana? ¿Cómo se siente realmente estar afectada por los gases lacrimógenos? ¿Qué es la hermana esa? Los piratas las denuncias que hacemos... Al mundo entero. Al defensor del pueblo. A las autoridades. Es una hermana de la tercera edad. Que... Que se ha gasificado y hay varios... Que están más allá. Entonces, este otro hermano corriendo, hermano. Es la transmisión que queremos llevarles. Así. Transmisión en vivo. Desde la página oficial del senador Elmo Pérez. También para la red de radios Causa Chuncoca. Radio Soberanía. Y aquellos medios que quieran bajarnos la señal. Es la injusticia que se vive. Pero nosotros, como pueblo revianos, estamos más firmes que nunca. Sus gases se van a terminar. Su represión, su fuerza. Nosotros somos miles y miles de hermanos que vamos a defender... Nuestra dignidad y soberanía. Nosotros retornamos... Hasta usted, donde nos esté viendo... Una gasificación. No había necesitada alguna. Los vecinos estaban con sus banderas. Diciéndoles que se vayan. Pero ahí están los hermanos que se están recuperando también. Una gasificación.